Expertos y exnegociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte coincidieron en que es preferible quedarse sin el acuerdo a tener una mala negociación con el gobierno de Estados Unidos pues no es deseable una guerra comercial en la que se pongan impuestos a los productos que intercambian entre sí por la incertidumbre que se puede generar en ambos mercados. México no se puede dar el lujo de romper relaciones con Estados Unidos porque eso no le conviene pero hay claridad en los temas en los que no vamos a ceder en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump dijo el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray quien reconoció que la interacción con el nuevo gobierno estadounidense es todo un reto. Ante la confirmación de casos de fiebre amarilla en Brasil, Colombia y Perú enfermedad transmitida por el mosquito que propaga el Zika, dengue y chingumbuya la Secretaría de Salud de México emitió una alerta de viaje a estos países e informó sobre un posible brote de fiebre en Yucatán por ello recomendó no viajar a estas zonas y vacunarse contra la fiebre amarilla. De acuerdo con un estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac en México hay un millón de niños superdotados con niños genio con un coeficiente intelectual superior a 130 puntos sin embargo hay quienes sufren discriminación educativa y social porque son mal diagnosticados al considerarlos como niños con síndrome de déficit de atención o malos estudiantes por ser más activos y buscar adquirir mayor conocimiento. Por este motivo el 50% de estos niños decide viajar a países desarrollados como Estados Unidos o Europa porque ahí encuentran mejores oportunidades. ¡Gracias!